Jorge, Jorge, te escuchamos. Hola Luli, gracias. Hola Mario, Julián. ¿Qué tal Jorge? Hola Jorge. Y acá estamos. La verdad, sufriendo un poco hoy, es bastante en realidad, y quiero trasladarte la primera pregunta a vos y a hacerle una Julián de Ciclo también. Es la peor derrota que esperábamos para el cierre de ciclo, es la peor derrota ante Irlanda en la historia. A vos Mario, la pregunta es si tenés fuerza para seguir adelante con el equipo y el staff, y un balance de este partido y de la gira, porque te podés imaginar cómo está el tema acá y el ruido que hay a Julián, puntualmente como líder del equipo que se deduce a los más chicos, que quizás son los que más estén sufriendo esta derrota, se gana y se pierde, conocemos cómo es esto, pero bueno, es un resultado que no esperábamos. Mirá, Jorge, la verdad que comentar en cuanto al ruido que vos decís, supongo que es bastante subjetivo también, no me compete a mí opinar del ruido o no del ruido, nosotros tampoco esperábamos este resultado, recién decía que si me hubiesen preguntado ayer, después de un buen partido contra Francia, donde ayer vimos cuál es el nivel de Francia, que le ganó por 40 a los All Blacks, supongo que los All Blacks tampoco esperaban ese resultado, ganarle por cinco traes a uno a Italia, cuando sabemos cuán difícil ha sido históricamente ganarle a Italia en Italia y con esa diferencia. Si me hubieses preguntado ayer, yo te hubiese dicho que era una gira exitosa, obviamente el resultado de hoy nos golpea a todos muy fuerte, perder por esta diferencia, cuando arrancás de la manera que arrancás, antes de terminar el primer tiempo tenés esa oportunidad en Mateo Carreras, donde se desgarra y se le cae la pelota, y te podés ir al entretiempo, después de haber perdido seis puntos con el pie, te podrías haber ido al entretiempo 17-14 o quizás un poquito mejor, salimos del entretiempo, perdemos dos lines en franco ataque y después la indisciplina. Pero de nuevo, el score nos golpea a todos, creo que hoy, como dije hace un ratito, es momento de analizar, es momento de autocrítica, es momento de mirar para adentro y después veremos. Hoy es momento de eso, es momento de estar con las familias también, después de cuatro meses de estar afuera en el año, encerrados y demás. Y es momento también de agradecerle el esfuerzo al staff, a los jugadores, a las familias de todos, nuestras familias, las familias de los jugadores también. Después el resto es, la verdad que es para la tribuna, Jorge, eso de si tengo fuerza, no tengo fuerza. Ahí se te muteó el coso, Jorge. Digo que sí que es importante, perdón, ¿no? La voy a muteo yo. Es importante saber cómo estás vos, después del triunfo contra Italia, seguramente como ninguno de nosotros esperabas esta derrota tan importante, por tanta cantidad y sobre todo tan desdibujada, sobre todo en el segundo tiempo. Por eso la pregunta, más allá de lo que diga la gente, es cómo estás vos para seguir al frente del equipo. Yo estoy bien. Bien, eso, bien. Bueno, y a Juli, me quedo con la de Juli. Sí, bueno, con respecto a tu pregunta, Jorge, obviamente que la sufrimos todos esta derrota, los más grandes y los más chicos, somos un equipo y de eso se trata. Y como dijo Mario, también lo hablamos en el vestuario, es mirar para adentro con mucha humildad, ver cómo podemos ser mejores, en qué tenemos que mejorar y nada, ahora volver, se terminó el año con los Pumas, volver a analizar, mirar para adentro, como dije recién, y tratar de ser mejores. Bien, gracias, Jorge. Tenemos solo cinco minutos más, así que les pido que sean breves con sus preguntas, así pueden hacerlo todos. Martín Carrasco, si querés desalzar tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, me imagino que bastante dolidos, pero sí quedó presente lo que te preguntó Jorge, digamos, Mario, el balance que hace de la gira en general, de este momento, porque recién dijiste, bueno, les agradezco a la familia, fue un momento muy complicado para todos, y lo sabemos, porque los entrenamientos son por los mismos, los piangentes, todas las complicaciones que ustedes sufrieron y que se vieron, bueno, me imagino que harás un balance autocrítica y todo lo que se viene, ¿no? Sí, creo que en cuanto al balance de la gira, creo que le contesté a Jorge, que si me hubiesen preguntado ayer, yo hubiese dicho que era una gira exitosa, obviamente no después del resultado de hoy y después de ese segundo tiempo, no diría lo mismo, pero en el balance de todo, me parece que es importante poner las cosas en contexto, ¿no? No hay que minimizar, obviamente, el efecto de la pandemia, no hay que minimizar el efecto de las burbujas, no hay que minimizar el efecto de estar encerrados y fuera de casa y lejos de las familias tanto tiempo, por eso el agradecimiento a la familia de los jugadores y a nuestras familias, pero después, obviamente hoy, dolidos de esta derrota, muy dolidos de esta derrota. Bien, Alejo Miranda, por favor. Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo andas? Quería preguntarte respecto de tu contrato, entiendo que vence a fin de año, que es así, evidentemente es así, y después, ¿qué depende de la continuidad? Si es una decisión tuya, si es una decisión de la diligencia, si es algo que tienen que analizar todos. Mirá, en realidad, no me parece que yo tengo que hablar de mi contrato, no es así como vos decís, me parece que estamos más para hablar de rugby en este tipo de circunstancias, no sé a cuánta gente le interesa cuánto dura mi contrato o qué objetivos tiene o lo que fuera, y no soy yo el que los tiene que comentar tampoco, así que te pido disculpas, pero... Bien, Sergio Estuart, por favor. Sergio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos, saludos a Mario. ¿Qué tal, Sergio? También me iba a preguntar algo de tu contrato, pero bueno, no sé por qué no podés hablar de eso, no sé si hay una cláusula o algo que no podés hablar, pero si no podés hablar de eso, te pregunto, hay un tema alrededor del 10, que vos en esta gira apuntaste a carreras, pero se vio que en la cancha no hay un pateador certero, o sea, Emiliano Borfelli hoy, por ejemplo, le rompe un par de patadas, que quizá para un pateador, digamos, repito, certero, podían haber entrado, que eso puede cambiar, digamos, el resultado de un partido. Si te preocupa esa situación, si Carreras está para patear, o sea, Borcho una vez en una conferencia prensa dijo que él podía patear, pero bueno, los jugadores decían quién patea, y digamos, si te preocupa esa situación, sobre todo teniendo un pateador probado, que es Sánchez en el banco. Mira, nosotros elegimos darle la oportunidad a Santiago de que empezara todos los partidos, y no cargarlo con esa responsabilidad de patear, por eso pateó Emi, hoy obviamente sin suerte, sobre todo Santi está empezando a patear en el club con un entrenador, y así que supongo que irá mejorando y tomando confianza, así que esa es la decisión que tomamos hoy, y también teniendo en cuenta que hay otros 10 que están jugando hoy en Europa, o que no están jugando mucho y pueden empezar a jugar más, no están las puertas cerradas, hoy sentimos que a Santiago le teníamos que dar esta oportunidad, y a balas reales, digamos, y después, con respecto a tu comentario del principio, si hay cláusulas o no sabes por qué puedo hablar o no del contrato, lo único que me parece es que yo no tengo que estar acá hablando de mi contrato, yo lo que te puedo decir es que no, sí tiene objetivos y sí se cumplieron, después, si mañana los dirigentes eligieran tomar una decisión, es parte del trabajo, pero no me parece que sea el momento ni el lugar, sobre todo después de una derrota así, hasta me parece de mal gusto, pero bueno, no sé, es lo que me parece a mí, nada más. Bueno, estamos sobre el tiempo, gracias a todos por participar. Adiós.